El alcalde de Puebla, Luis Van Serrato, es una persona a la que no le tiembla la mano para combatir a la delincuencia. Por eso, de manera rápida, decidió instalar operativos secretos con policías vestidos de civiles en diversas rutas del transporte público. Los zampones se han despachado asaltando últimamente a usuarios del transporte y eso lo combatirá la autoridad. Bank ha dado muestras del interés que tiene para combatir la delincuencia. También tiene la voluntad para generar condiciones que sirvan para que los poblanos vivan en armonía y paz, en un ambiente de seguridad. Lo que hace Bank es en respuesta al clamor social que pide y en ocasiones exige mayor seguridad. Si Bank logra combatir y consolidar este proyecto y entregar buenas cuentas a los poblanos, tendrá una de las mejores cartas que presentar en su futuro político que parece ser promisorio. Y es que en cada elección que este columnista ha vivido, el tema de la seguridad e inseguridad es el dolor de cabeza para los gobiernos en funciones. Bank tiene todo para consolidar un gobierno eficaz que termine de sepultar las corruptelas y mafias de los gobiernos priistas, incluso incrustados en los cuerpos policíacos y también que manejan a las bandas de delincuentes. Por cierto, ojalá vigilen a los choferes del transporte público que están en complicidad con los delincuentes. Yo soy Fabián Gómez, estos son mis datos, mis redes sociales, mi teléfono. Comuníquense conmigo, los atenderé de manera personal. Muchas gracias.